La Dirección de Zoonosis y Bromatología del Municipio sigue brindando capacitaciones y jornadas en manipulación de alimentos. Nos encontramos con el Dr. Julio Ferrero, Director del Área, y Constanza Reviccini, Coordinadora. Bueno, nos van a comentar un poco los horarios y cómo hay que hacer para inscribirse en estas nuevas jornadas. Sí, como bien lo dijiste, retomamos nuevamente una actividad que venimos haciendo desde que nos hicimos cargo, que son las capacitaciones en buenas prácticas de manejo de alimentos, con una característica especial que normalmente siempre se hicieron durante la mañana, durante los horarios comerciales en la mañana, y para dar la posibilidad a algunos que no pueden dejar de presentarse en sus trabajos o se les dificulta esta actividad, pasamos a hacerlos en el horario vespertino a los efectos de permitirles concurrir a capacitarse. Bueno, las fechas de este nuevo curso van a ser el 15 y el 16 de junio, de 13 a 17 horas, de forma presencial en el Complejo General San Martín. La inscripción, como todos los meses, es online, a través de la página de Gobierno de Junín. Ahí van a encontrar además toda la información pertinente. Y por otro lado, también empezamos a salir a los pueblos, a hacer las capacitaciones, ya que la tienen vencida, y vamos a comenzar con Fortín Tiburcio, el 21 y el 22 de junio, también de 13 a 17 horas. En ese caso, la inscripción es directamente en la sede de la delegación de Tiburcio. Doctor, ¿qué beneficios tiene asistir a este tipo de jornadas? Bueno, en principio, que se realizan a los efectos de mantener, o tratar de mantener, la inocuidad y la genuinidad de los alimentos. O sea, que los alimentos sean sanos y que no nos enfermen de alguna manera, a todos los vecinos de Junín. Nosotros lo realizamos esto, y lo venimos diciendo desde que comenzamos, que nuestra preocupación más grande es que el vecino de Junín pueda ir a conseguir sus alimentos, a los comercios, a requerir sus alimentos, sin estar preocupándose si es de buena calidad, si está en condiciones o no. Por eso es que hacemos tanto hincapié en que los manipuladores de alimentos, en realidad capacitamos a los manipuladores de alimentos, que son todos, para que no los modifiquen a estos alimentos en detrimento de la calidad o de la inocuidad de los mismos. Además, y otro factor muy importante, es que nos permite la obtención de una documentación, que es el carnet de manipuladores de alimentos, que ella es de carácter nacional y que reemplaza a lo que es la libreta sanitaria antes. En este caso nos va a permitir trabajar, a las personas que lo adquieran, trabajar en negocios que manipulen alimentos en todos los ámbitos de la nación. Es nacional este carnet que le otorgamos. Y es obligatorio la presentación del mismo cuando se realizan inspecciones de nuestra área a los comercios.